Música Escuchar, en el puerto se corre una voz Hay alguien que quiera acabar Con el sueño, con nuestra pasión No podrán destruir nuestra red No podrán porque somos todos del mar El mar es mi sangre, corre por mis venas Esta tierra es mi casa, mi casa es mi guerra La fe de San Pedro, el santo patrón Hará que pensamos al fue el invasor Somos fuertes, no te acerques Como el golpe de la sola somos fuertes Somos fuertes, no te acerques Como el golpe de la sola somos fuertes Minaya Minaya Perdóname, por favor Por favor, perdóname, no sé qué he hecho Por favor, perdóname, Minaya No sé qué pasó, Minaya No sé qué pasó Por favor, perdóname ¿Quién está ahí, carajo? ¿Ya puedo salir? Me dolen mucho las piernas No me digas Que estás ahí desde que me fui Claro pues, ¿no me dijiste que no me vaya? Oye, tú sí que eres bruta Oye, ¿ya se fue tu amiguita? Hace como cinco horas Entonces podemos continuar lo que dejamos pendiente No, 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 estoy bien cansado Así que mejor acercarte una vez, ¿ya? ¿Qué dices? Ya no tengo ganas, mamacita Además, así aprendes a no ser tan bruta Así que tienes dos minutos para vestirte Y te fuiste ¿Está bien? Oye, pero ¿qué te pasa? Te acabo de demostrar mi obediencia quedándome aquí Mamacita Cuando tengas más una neurona funcionando Regresas, ¿ya? Ahora cámbiate, voy a descansar Ya puedo ¡Te fuiste! Anguila 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 Toma, ponte esto Así que esta es tu casa Tengo un cuarto ahí en tierra, pero Acá es donde paso la mayor parte del tiempo Te apuesto que no se parece mucho a tu casa No tiene microondas, ni cable, ni nada Pero uno se acostumbra Pero tienes el mar a tu disposición Oye Siento mucho lo que le pasó a tu cámara No te preocupes Ni siquiera tomo buenas fotos Bueno Voy a arreglar el motor Espero que no me demore mucho Después te llevo el muelle, ¿sí? Gracias Si quieres, cuelga tu ropa Está bien ¿Qué cosa te lo hace? ¿Qué cosa te lo hace? ¿Qué cosa te lo hace? Mi Naya, dime algo Dime algo, por favor, perdóname ¡Haz algo! ¡Dime algo! ¿Por qué? Porque me sentía sola Porque esto ya se terminó hace bastante tiempo ¿No te das cuenta? Ya no te amo Ya no te amo Lo mejor va a ser que yo me vaya No salgo Dime algo Dime algo Dime algo, por favor No te quedes ahí mirándome Como un imbécil ¿No me puedes decir nada? ¿No quieres decirme nada? No me digas nada entonces Yo soy la culpable Por no haberme ido antes de aquí Por no haberme dicho ¡Yo me voy! Perdóname, mi Naya Sabido que el dinero es un arma de doble filo Depende del hombre santo darle un fin adecuado En el caso de usted, padre Marcos No me cabe la menor duda Que lo utilizaría para promover la iglesia católica Hay que sacar adelante esta parroquia Pero sin dinero No hay poder Señor Ovidio, por favor Aquí le dejo esto Este es mi limusna Con todo lo que pasó en el terminal Me olvidé de dejar mi contribución Padre Marcos Quiero que entiendan que yo soy muy católico Y no pienso abandonar nuestra sacristía poco saneña Al contrario La pienso promover Depende mucho de usted Es necesario que nos entendamos como es debido Pero eso sí La ayuda tiene que ser mutua Como dicen las sagradas escrituras Piénselo Coja la plata, padre Utilícela en lo que más la necesite Pinte la sacristía Dele de comer a todos los niños pobres Compre un niño Jesús más bonito Piénselo Piénselo Vámonos Listo ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Sacarilla! ¿Y el anguila? ¿Dónde está el anguila? No sé, no sé, no está. ¿Cómo que no está? ¡Cálmate, Zacarilla! ¿Dónde está? Estábamos bailando. Me golpearon, me golpearon. Duele. ¿Pero quién? Se lo llevaron, se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde se lo llevaron? No sé, no vi, no vi. ¡Habla, Zacarilla, cálmate! ¡Anguila! ¡Anguila! ¡Cálmate! ¿De dónde se lo han llevado? ¡En tu mierda! ¡Suéltalo! ¿Ves que tienes hoy? ¡Oye, qué te pasa! Yo ya lo conozco. ¿Qué te pasa? La madre, no sabía. ¿Qué quieres? Estaba gritando, pensé que le estaba atacando, ¿ves? Lo que pasa es que el anguila ha desaparecido. ¿Anguila? Sí. Estaba con Zacarilla, lo estaba cuidando y... No sé, alguien le golpeó la cabeza, no sabemos quién. Fue mi culpa. No, 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 Zacarilla, no. Fue mi culpa, yo lo... No, Zacarilla, fue mi culpa porque yo no lo supe cuidar. ¡Cálmate! Cuchillo, en vez de echarte la culpa, ¿por qué no vamos a la comisaría? Hacer la denuncia por desaparición. Lo primero que tienes que hacer. Escúchame, vamos a ir a la comisaría. Si sabes cualquier cosa de la anguila, me avisas. ¿Está bien? Cálmate. Vamos. Tranquilo, soy yo. ¿No saben tocar la puerta, carajo? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa? Estás nervioso. Supongo que será algo muy importante para que hayas osado quitarme mis sueños, ¿no? Mejor todavía. ¿Qué crees? Oye, tengo cara de divino. ¿Qué pasa? Habla, pues, carajo. La vi a Mariana en la bolichera del pescador ese, al que lo llaman Iván. Y ahí pasó algo, ¿ah? Porque hasta la ropa se cambió. ¿Estás seguro? Aquí lo tengo todo. A ver. ¿Qué pasó? Tranquilo, Ramos. Ahora este padre debe estar pensando muy bien de qué lado va a estar. ¿Y si no acepta estar con nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que va a aceptar y no va a haber ningún problema. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Joaquín. Ya veo que nos estamos entendiendo. Bueno, yo no sé qué tanto se entienden, porque Joaquín no sabe manejar un cajero automático. Casi nos retienen la tarjeta por su culpa. Lo siento. Lo que pasa es que me equivoqué de botón, pero no volverá a pasar. No te preocupes. Así es el comienzo. Después va a ser parte de la rutina. A ver, necesito el dinero de una vez. Sí, aquí está. Yo se lo doy. ¿No voy a hacer que la friegues de nuevo? Dame, Ramos, por favor. ¿Cuántas veces la has cagado tú? ¿No te acuerdas cuántas veces me has dejado la llave dentro del carro? Toma, Joaquín. Anda y cómprate algo de comer. Qué buena falta te hace. Descansa un poco y quiero que estés en la noche en mi casa, bien bañado, bien perfumado, porque vamos a tener una noche especial. Nos la merecemos, ¿no? Después de trabajar tanto. Muchas gracias, Leonardo. Nos vemos. Chau. 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 Este muchacho me cae bien. Pero tengo buen ojo para saber si una persona vale la pena. Él no ha tenido nuestras oportunidades, Ramos. Pero tiene potencial. Y yo no me equivoco. Ponte las pilas. Te puedes quedar sin trabajo. Tranquilo, que estoy bromeando. A ver, vamos a apurarnos que Mariana me debe estar esperando, ¿no? Anda yendo tú. Yo tengo que ir a internet a mandar unos mails a los inversionistas. Bueno, Ramos, pero no te demores porque te puedes quedar sin sorpresa. ¿No? Ajá. Adiós. Aló. Con Mariana, por favor. No, ella no está. Me estoy llamando de Madrid. Soy Jimena, amiga de Mariana. Quería saber cuánta es la boda para separar mis pasajes. Uy, mira, lamentablemente la boda se ha pospuesto. Sí, es que están pasando muchas cosas acá en Perú. ¿Por qué mejor no le llamas a su celular así ella te cuenta? Sí, le estaba llamando, pero nadie me contesta. Está desconectado. Intenta más tarde, ¿sí? Sí, lamentablemente la boda no sé si se haga este año. De repente el próximo, pero de repente. Sí, mejor espera que llegue tu invitación. Vale, tía. Adiós. Necesito que me ayude a buscar a mi hermano. Es urgente. Sé que está corriendo peligro. Tranquila. ¿Qué fue lo que pasó? Mi hermano ha sido secuestrado. Zacarías lo estaba cuidando y no sabemos quién lo golpeó en la cabeza y se llevó a mi hermano. No hay tiempo que perder. Vamos. Cuchillo, aquí no se hace lo que a ti te da la gana. Esto no es un burdel. Es una comisaría. Hay procedimientos que seguir. Déjate de tanta huevada y a su chamba. Tranquila, cuchillo. ¿Qué dijiste? ¿Dónde crees que estás, Sam? Oye, jefe, no te pongas así, pues tampoco. Tan nerviosa por lo de ser hermano, ¿no? Llama al comisario. No hay comisario. El asesino se lo voló. Está muerto. ¿Está muerto? Así que el que manda ahora acá soy yo, cuchillo. Vas a tener que tratar bonito conmigo. Bueno, pues técnico. Entonces dígame qué procedimiento tengo que seguir para que busque a mi hermano. ¿Hace cuánto desapareció? Como una hora, más o menos. ¿Por qué me haces perder el tiempo, cuchillo? A una persona se le da por desaparecida recién pasadas las 48 horas. Luego de ese plazo iniciamos las investigaciones. Pero mi hermano ha sido secuestrado. ¿Tú lo viste? No lo viste. Lo vio el loco. Y al loco no podemos creerse. ¿Ya? Además, tu hermano es mongolito y de repente está jugando por ahí con las... Mira, cuchillo. Ahora el que manda acá soy yo. Que te quede claro. ¿Ya? Si no te portas bien, no te ayudo. ¿Para qué le sirve corriente? Piensen a Milda. Lo mejor que pueden hacer es ir a buscar por la plaza. A lo mejor lo encuentran. Con su permiso yo tengo cosas realmente importantes que hacer. Como de mierda. Para que te exaltas, me escucho yo. ¿No has oído lo que me ha dicho? Maldito desgraciado. Vamos nomás. Estamos perdiendo el tiempo acá. Yo te ayudo a buscar a Anguila, ¿ya? Mariana. Mariana. ¿Ariana? ¿Caro? ¿Dónde se metieron ahora? Mierda, ¿por qué no contestas? La otra tampoco. ¿Y ahora qué hacemos? Si fue el asesino, el que lo raptó. No, no, no. No ha sido el asesino. ¿Tú cómo sabes? No lo sé, pero tengo un presentimiento y yo creo en esas cosas. ¿Entonces quién? ¿Por qué? Ya te dije, no sé. Pero tengo que encontrarlo. Chulpa. Si todas esas cosas que dices, que me quieres y eso es verdad, ayúdame, po. Demuéstrame que eres diferente y que puedo confiar en ti. Claro que sí, po. Chulpa. ¿Cómo no te voy a ayudar? Gracias. ¿Nos separamos y... ¿Por qué cosa me avisas? Ya. Así que el pescadorcito resultó ser un pendejo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló? Sí, ¿todo bien? Perfecto. Haz todo lo que planeamos, ¿ya? Ok. Chao. Bueno. Estando todo bien, creo que me merezco un descanso. Es hermoso. Esta madre... ¿Quién es? Antonio, soy yo, Laura. Ábreme. Cuando quieras te abro. Laurita. Mi amor, ¿qué haces acá? Eso mismo te debería preguntar yo. ¿Qué haces tú acá? Te estuvimos esperando para almorzar y nunca llegaste. La pobre viejita se puso muy triste. Sí, pues, pero no sabes lo que pasó. Yo justo estaba yendo a la casa de mi viejita. Me llama mi asistente. Tenía información valiosísima sobre el asesino. ¿Qué podía ser yo? Tenía que ir para allá. Y no te lo debería decir, pero en fin, quédate nosotros, ¿no? Estoy cerca. Cerca de atraparlo. Naya, quisiera hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Me crees? Sí, solo que me dio mucha pena tu mamá. Estaba tan ilusionada con el almuerzo que te preparó. Ahora está resentida. Sí, pues, pero yo también me muero de ganas de ver a mi viejita. Pero, ¿qué puedo hacer? Hay imprevistos de vez en cuando. Además, ya, está bien. Hoy en la noche voy a ir a ver a mi viejita. ¿Qué tal? Eso espero. Si no, la viejita se va a poner más triste aún de saber que tiene un hijo tan ingrato. No, no me digas eso que me ofende, pues, Lorita, no te pases. Además, mi amor, tú sabes que yo nunca en mi vida te he mentido, ¿no es cierto? Bueno, será mejor que me vaya. ¿Qué pasa? No, pero mejor quédate un ratito, cosa que ahí... No, no, no. Mejor me voy a la casa, cosa que retengo a la vieja. Así no sale y cuando tú vayas la encuentras. Ah, ya. Pero espera, ven. ¿Vas a quedar? Un ratito. No, Tony, por favor. ¿Qué pasa? Ah, yo sé. Seguro que no sientes ya nada por mí. No seas tonto. Lo que pasa es que, mira, yo te quiero mucho y tú lo sabes. Pero no me quiero equivocar. Yo una vez te perdí y no soportaría perderte de nuevo. Hola. Hola. ¿Dónde te metes, amor? Te estoy a mano y no me contestas el celular. Por gusto pago celular, ¿no? ¿Cómo se nota que tú no lo pagas? Es que me fui a tomar fotos y me la olvidé. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te cambiaste ropa? Es que subí un montón tomando fotos y preferí cambiarme. Qué pena. Si a mí me encanta cómo hueles. Me encanta todo. Amor. Amor, es que pueden llegar Charo y Ramos en cualquier momento. Ay, Mariana, ¿quién te entiende? Cuando tú quieres y yo no quiero, te molestas conmigo. Y ahora, después no me digas nada. Cuando yo llegue cansado y quiera dormir y tú tengas ganas y yo no. No te molestes conmigo y no me digas, ay, amor, no me quieres, seguro me estás engañando. ¿Qué pasó? Cuando tú me choteas no pasa nada. No es eso, es que no me gusta que nos interrumpan. Bueno, ya, ya. Ya fue. Ya se me quitaron las ganas también. ¿Qué es de Charo? No sé, no tengo idea. Otra que tiene celular por las huevas. Laura, yo te amo. Y para mí, todo el tiempo que hemos estado separados ha sido muy difícil. No ha habido un minuto, un segundo, que me hayas estado dentro de mí. En mi cerebro, en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo. Yo sé que es difícil. Esto de vernos a escondidas y todo eso. Pero si tú me amas como dices que me amas, entiéndeme, yo te adoro. No quería decirte esto ahora, quería decírtelo después, pero... En fin, Laura. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Que si quieres ser mi esposa hasta que la muerte nos separe. ¿Yo? Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alcalde, ¿qué es esa presa? Mi queridísimo Leonardo Oviedo, ilustre visitante de Pucuzana, recibe un fuerte abrazo de este, tu alcalde. Mi querido Alcalde, alcalde A pesar de ese derroche de muestras de cariño, ¿qué pasa? Por favor ¿Qué puede, pues, ofrecer un modesto político como yo A un amigo? ¿Y qué digo a un amigo? A un hermano como tú Un abrazo fraterno, una amistad sincera Alcalde, alcalde, por favor Tengo mucho que hacer, ¿qué se le ofrece? Bueno La verdad es que necesito la ayuda tuya Y discúlpame que te venga a pedir, pues, una insignificancia Una alcoca Una tontería, ¿no? Que está a tu alcance de proporcionarme Leonardo Necesito urgentemente que me proporciones 10.000 soles ¿Qué le pasa, alcalde? ¿Usted cree que yo cago plata? ¿No fue suficiente lo que le di? Sí, efectivamente, pero Ya lo gasté todo Mira, yo quería proponerte, pues, que Ese dinero que me puede proporcionar Me lo des como un adelanto De futuros Trámites Y futuras Permisos municipales Que Se puede ir contando Porque tú sabes que estos son trámites muy engorrosos, ¿no? Entonces, vamos adelantando Y tú cuando lo necesites, ya los tienes ¿Qué te parece? Si usted lo dice Me parece bien Lo que sí, no le ofrezco darle 10.000 A lo más le puedo conseguir 5.000 Caramba, son los 5.000 Y en un alito me pones en un aprieto Porque ¿Y qué cosa hago yo? ¿De dónde consigo los otros 5? Ese asunto es suyo, no es mío Además que no tiene que abusar, ¿no? Bueno, sí, sí Tienes toda la razón Que sean los 5.000 Entonces, ¿cuándo me lo darías? Mañana, a primera hora Ah, muy bien ¿Qué fue? Estaba haciendo algunas coordinaciones Para la reunión con los inversionistas Parece que estaban un poco preocupados Por la situación de acá Y han decidido hacer la reunión en Pocuzano Mañana llegan a ver todo y hablar contigo ¿Pero qué les pasa a estos imbéciles? ¿No confían en mí? Ya, bueno, pero no me importa No quiero que me valoren la noche Esta noche es especial Anda a ver Debe ser Joaquín ¿Sabes una cosa, Antonio? ¿Qué? Soy la mujer más feliz del mundo Esa es la abuelita ¿Y para cuándo crees que nos casaríamos? En un mes era peguana ¿Qué? Que en un mes sería la boda, mi amor Ya me imagino entrando a la iglesia con mi vestido blanco Y tú parado allí esperándome con tu smoking negro Imagina, ¿qué más te queda? ¿Qué dices? Que ya me imagino con tu vestido de sea preciosa, mi amor Más bien, ¿sabes qué? Anda yendo a la casa Cosa que refieres a mi vieja Y yo llego un rato ¿Qué te parece? Tienes razón, no vaya a ser que salga Claro, es que, mi amor Sí Antonio Sí Tú nunca me traicionarías, ¿no? ¿Qué pasa, mi amor? Con eso me ofendes, mi rey Dios mío Jamás de los jamases ¿Ah? Te creo ¿Quién es? No Te abrazo, mi rey ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola, mi rey Señor alcalde Buenas, buenas Bueno, muchachos, espero que estén listos, ¿no? Porque aquí el alcalde nos ha contado que hay un sitio un poco sana donde podemos pasarla muy bien Espero que no me decepcione Sí, porque yo te invité y no pudimos ir Así que yo creo que esta es la noche Me ofrezco como guía oficial A la primera incursión de ese territorio voluptuoso En el que todo hombre que se sienta macho es de él Un aplauso, un aplauso Esta noche es la que ustedes de esta casa sobran Sí, por supuesto ¿Qué pasa? ¿Por qué tan contentos? Mi amor, te cuento una cosa No me esperes No voy a venir a dormir ¿Y a dónde se van? Si se puede saber Bueno, nos vamos a gastar el dinero porque para eso se inventó A gastar y a ganar, ¿no? Porque el poca nunca se sabe Buenas ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Bueno, me fui a hacer unas... Ya, ya, ya Después me explicas Ahora me agarras de buen humor Mañana hablamos, ¿eh? Muy bien, muchachos, ¿todo listo, alcalde? ¿Listos? Ya, por supuesto, por supuesto Bueno, nos vamos entonces No, no, yo creo que mejor me voy avanzando Cosa que voy preparando el terreno Así las reinas nos perciben como reyes ¿Perdón? Me refiero... Sí, sí, a las reinas del póker Porque tú comprenderás, pues, Marielita Que en el juego hay mucho tramposo, ¿no? Entonces tenemos que ponernos moscas, pues Para salvaguardar a las reinas y los reyes, ¿no? Muy bien, alcalde Bueno, entonces yo voy avanzando A ver, Marielita, te espero, te espero, ¿ah? Gracias, gracias Casi la cago, carajo Bueno, chicos, vamos yendo Leonardo ¿No te vas a despedir? Sí, claro Chao Ya sabes, no me esperes Vamos, chicos Vamos Sí, Joaquín ¿Estos? ¿Qué les pasa? Dicen que se van a jugar al póker ¿Qué pasa? ¿Qué es acá? Vení a disculparme por la burrada que hice ahora en la mañana ¿Quién es? Eh, la señora del hotel Señora, este... Señora, yo le pagué por adelantado, ¿no se acuerda? Si ya me pagaste en la mañana, ¿por qué no terminamos el trabajo? Ahora no puedo, quizás después Ya, señora, hable con el chico de abajo y todo queda arreglado, ¿sí? Hasta luego ¿Qué pasó? No, la señora que pensaba que no la había pagado Pero ya, no te preocupes, todo está resuelto ya Entonces mejor me voy yendo, ¿sí? Antonio, ahora que vamos a estar reunidos en tu casa ¿Podríamos hablar con tu mamá de una vez del matrimonio? Ah, sí, 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 sí Pero preferiría estar yo para que todo sea más emocionante, ¿me entiendes? Ahora sí, más bien anda yendo, mi amor Oye, pareciera que me estás botando No, mi reina, ¿cómo puedes pensar eso? Lo que pasa es que es de noche, es muy peligroso Tú tan linda, tan santita, te puede pasar algo, ¿me entiendes? Bueno, te espero, no tardes Sí, mi amor, ando Chao Chao Todo lo que tengo que hacer, carajo Hola, Flora ¿Qué haces en mi local? Tranquila, que no he venido a pelear Nadie te vengo traiendo unos buenos clientes que van a llegar en tu momento Yo me he adelantado porque quiero conversar contigo en privado Chica, por favor, un ratito, ¿ya? Vengan adentro ¿Sí? Flora Necesito que me des Cinco mil soles hoy mismo Tú me estás bromeando, ¿no? No tengo esa cantidad Si así la tuvieras, no te daría pero ni un solo centavo Además, hasta ahora estoy esperando que le cuentes toda la verdad, José Primero dame el dinero Y después conversamos de lo que quieras No tengo Te obligas a que este negocio es de los dos Y que si no fuera por mí No tuviera ni siquiera este cuchitril Estarías en la calle Grítalo, pues Grítalo a los cuatro vientos ¿Por qué no lo gritas? ¡Sigue hecho, carajo! Mira Te doy de plazo hasta medianoche Si no me consigues esa plata, te jodes Un momento ¿Halo, sí? Señor alcalde, ¿cómo está usted? ¿Quién habla? Uy, qué ingratos son este pueblo, ¿ah? ¿Cómo no va a reconocer la voz de su fiel amigo Tony Blades? Bueno Lo llamo solo para informarle Que mañana paso por la alcaldía para recoger lo que usted ya sabe Ah, sí Justamente me quería comunicar con usted ¿Sabe? He tenido un problema de liquidez en el banco Y no creo que para mañana pueda reunirle ese dinero Mmm Creo que tiene que hacer que mañana sea posible Porque le informo Que ya saqué mil copias Y tengo pedidos en el hueco de Bicidis y Dividis Es decir Mañana usted fijo Sale en primera plana Es más, señor alcalde Lo envidio Va a ser una estrella Va a ser famoso Así que usted me dirá ¿Qué quiere que haga, no? No, 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 no Mi estimado amigo No es necesario que llegue a tanto Mire Yo mañana Hago las últimas finanzas Para que usted Mañana de todas maneras tenga su dinero ¿De acuerdo? Esa es la manera Es lo que quería escuchar, señor alcalde Como siempre Es un placer Hacer negocios con usted De mañana entonces, ¿eh? No sé cómo haces, carajo Pero esta noche me reúnes esa plata ¿O qué? ¿Buenas? Justamente llega mi amigo Leonardo Le acababa de decirle a ustedes A mi amiga Flora Recomendándonos pues Para que Los atiendan Como cuerpo de rayes Flora Te presento al señor Leonardo Piedo Él es el presidente del consorcio Que va a convertir Pucuzana En un balneario de primer nivel Sí, he tenido el gusto de conocerlo ¿Cómo está? Mucho gusto, señora Flora Me han hablado muy bien de ese local No le han mentido Los que hasta los más exigentes Salen bien felices Te cuento los raditos Aquí Flora tiene dos putitas Que son las muertes Sí La cuchilla y la imé La pala para que las conozcan Llámalas Justo habrán salido Pero no tardan en llegar Flora ¿Me estás dejando mal con mi amigo? No, no, no Sé cómo haces Pero en este momento las pones a las dos Además que he venido Con un par de muchachos Que están sedientos de amor Les presento a Ramos Y a Joaquín Mis asistentes personales Joaquín Y yo yo los ojos que te ven Caramba A los tiempos Ahora vas a ser mi cliente Bueno Que comience la huelga Vamos muchachos Pasemos entonces A escoger Adelante muchachos Roladito tú por favor Caramba Señor, vamos a ir a ver por favor A ver si fue visto Tú eres Tony El que investiga Si corazón ¿Qué quieres? Soy cuchillo Necesito tu ayuda A mi hermano lo han secuestrado Y ayúdame a encontrarlo ¿Quién es tu hermano? Sanguila Tengo miedo por él No es normal Es diferente Es especial Retrasado Sí He ido a la comisaría Y no me han hecho caso Dice que tiene que pasar 48 horas Para darlo por desaparecido Ajá Ayúdame a encontrarlo por favor Sí pues, pero Eso es un montón de plata O sea Mi chamba, ¿no? Soy recontra efectivo Eso es bien caro No te preocupes Yo te pago Pero encuéntralo Está bien Pero antes Yo necesito algo de ti Vamos a mi oficina Y cerramos el trato ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres hablar conmigo? Es... Es algo muy importante Y yo quería que tú Quiero decir Que tu experiencia me serviría de mucho Ay, ¿de qué hablas? Oye, mira De verdad no te entiendo nada Ya, ya ¿Qué es lo que me quieres decir? Pero rápido ¿Tocan? Sí, ¿y? Voy a abrir ¿Cómo le va, padre? Bien, Iván ¿Y tú? Bien, ahí Te veo un poco decaído ¿Te pasa algo? Sí, es que... Últimamente han estado pasando muchas cosas Y creo que tengo un problema Bueno, si gustas Podemos ir a conversar un rato a la parroquia Sí, ahora no puedo, gracias Otro día voy para allá Bueno, cuando quieras Ya sabes dónde encontrarme Adiós, hijo Cuídate Padre Dime ¿Por qué Dios nos pone pruebas tan difíciles? ¿Quieres que te sea sincero? No lo sé, hijo Y créeme Que yo estoy pensando lo mismo Una pregunta ¿Es pecado enamorarse de la mujer de otro? En tu caso Creo que es algo más complicado que eso Pero sí, Iván Sí Es pecado No sé qué voy a hacer, padre No sé qué voy a hacer Tranquilo Ten confianza en Dios Él aprieta Pero no ahorca Adiós, hijo Hola, ¿está la vieja? Sí, pasa ¿Y tú qué haces acá? Perdona que venga a su casa, pero... Necesita hablar con usted Ay, ahora todas necesitan hablar ¿Qué? ¿No tienen teléfono o qué pasa? No le hagas caso Está bromeando Bueno, bueno, pero vas a tener que esperar tu turno Laura vino primero Por mí no se preocupen Hablamos después No tengo apuro Voy a la tienda Ya regresa Está bien como quieres Toma asiento ¿Deseas tomar algo? No, gracias Estoy bien Bueno, pues ¿Qué es lo que me vas a decir? Lo que pasa es que estoy un poco nerviosa Empiezo mañana en el comedor Ay, por eso ni te preocupes, hija Los niños se han encariñado contigo Mira, Laurita también nos va a ayudar Siempre hemos trabajado juntas Mira, al principio te vas a marear un poco Vas a creer que ya todos han comido Y siempre falta uno Pero después va a ser todo sencillo, hijita Ay, hija, hablar con usted va a tranquilizar un poco Ay, bueno, lo que quiera Ven y dime nomás No hay ningún problema ¿Lo que quiera? Sí ¿Por qué? Es que hay algo que me gustaría comentarle Pero... Pero es bastante personal No tiene nada que ver con el comedor Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Me vas a contar o vas a buscar a tu psicóloga? No, mi psicólogo está de viaje Yo quería hablar con usted porque creo que usted me puede entender Es algo que no me puedo sacar de la cabeza ¿Y qué es lo que no te puede sacar de la cabeza? ¿Para qué me traes acá? Tranquila No te voy a pedir nada especial Pero si quieres que encuentre a tu hermano Me tienes que decir toda la verdad ¿Qué verdad? Tu hermano sabe algo sobre el homicidio de este Lidiaques Y tú me lo vas a decir ¿Tú cómo sabes eso? Eso no importa Pero si no tienes nada que temer Entonces me lo puedes decir ¿No es cierto? Mira Si me lo dices Yo así En una Encuentro a tu hermano Es mi chamba Y la hago bastante bien ¿Tú te puedo hacer un descuento? ¿Ah? ¿Qué dices? Decís a la muchacha Mira Piénsalo toda la noche Mañana vienes Y me contestas Ojo Mañana ¿No? No me matas por favor ¡Sacarijas! ¡Cuchillos! ¡Sacarijas! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cállate! 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 ¡Sacarijas! ¡Loquito! ¿Encontraste algo o no? No Nada 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 Solo angustia Angustia y más angustia Sal Me tapas de angustia Oye Yo juego por todo lado Y nada Atrás del cerro ¿Ah? Atrás del cerro Donde bailan las arañas ¿En el cerro? Claro En el cerro puede estar ¡Anda nomás! ¡Oye! Que la fuerza te acompañe Lo que me está pasando Es que me empezó a gustar un hombre Que no es Leonardo Y no sé qué hacer Un momentito O sea Que te estás enamorando de otro hombre Eso es lo que me quieres decir No sé si es amor Pero Pero sí Cuando lo veo Mi corazón late fortísimo Y cuando no lo veo No puedo dejar de pensar en él Me da mucha rabia sentir esto Pero No sé qué hacer Mira Aquí lo mejor es la sinceridad Lo que tienes que hacer Es hablar con tu novio Y decirle esto Mira El amor es muy complicado Por eso es que yo No me volví a casar Es que yo he intentado Olvidarme de él Pero no lo consigo Y me da pena Porque Estoy mal con Leonardo Y a veces Hay momentos en los que Ni siquiera quiero tenerlo cerca Ay vieja Tengo que decírselo El hombre del que le estoy hablando Es Iván ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Empezaron a llegar las diosas Ven acá mamita ¡Wow! ¿Cómo te llamas? ¡Ayme! ¡Ayme! ¿Y tú? Yo Yo soy el pavo ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! Leonardo Voy a beber una suquita ¿Ah? Voy a beber algo Ya Tráeme más cerveza Sí No te preocupes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nada Leonardo! ¡Salud Leonardo! ¿Cómo? ¿No eras de Lima? Ay, no me digas Que te vas a molestar Por eso Además nos la pasamos bien ¿No? La verdad Sí Bueno, no te voy a mentir Yo me preguntaba ¿Cómo sabías tanto en la cama? Si quieres Más tarde lo volvemos a repetir ¿No? ¡No! ¡Salud! 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 ¡Lorita! ¡Lorita! ¿Qué es lo que te digo? Perdóname mi amor No te me vayas a ir ¿Ah? Que buena No te voy a mentir ¿Cómo? No, no, no ¡Lorita! No te veo muy convencida ¿Qué pasa? Lo estaba Pero con todas estas cosas Que han pasado La verdad que no estoy tan segura Además tengo que estar De lado de mi gente Ya puedes Entonces nosotros somos tu gente Tírate por nuestro lado Te voy a explicar una cosa Acá hay muchos billetes Y a ti te va a chorrear también Y te va a chorrear a todo el mundo Pues tiene que estar en nuestra parte ¿Estamos? Además que te puede caer un dinerito extra ¿Qué más quieres? Mira A ver si esto te cambia la manera de pensar Mira, te doy un adelanto ¿Qué te parece? Mira, como chapa rápido ¿No? Bueno ¿Estamos bien? Está bien Voy a ser tu amiga ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un aplauso para esta Que va a ser un salud Un salud porque la señora Flora Porque es una señora Está de acuerdo con la llegada Del consorcio de salud ¡Vamos! 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 ¿Cómo puedes estar de acuerdo con ellos? ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches Buenas noches, amiga ¿Me prestas tu baño? Sí, pasas al fondo Gracias ¡Ay, sorry! Paquito, no sabía que estabas acá Paquito ¡Ay, ay, ay! ¡Y otra diosa, muchacho! Pero este es rebelde Estas son de las que le gustan Que los peguen Con suerte a mí me gusta meter golpes No te me acerques ¿Ah? Cuchillo, tranquila, por favor ¿Qué pasa? Ven acá, me vamos, ven Te he dicho que no te me acerques ¡Ay, qué miedo! Ven acá No, por favor No, 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 por favor, no Anguila Anguila ¿Alonso?